No me hace falta nada para mantener a mis hijos, es una responsabilidad por supuesto y una obligación. Luego de las recientes declaraciones de Araceli Arámbula, quien dijo que Luis Miguel, a pesar de sus reclamos, no le ayuda con la manutención de sus hijos, la conductora Lili Estefano opinó al respecto. Yo sí creo que si Araceli, por fin, después de tantos años, ha salido a hablar públicamente de esto porque de verdad está dolida. Claro. Y no solo eso, sino que además dejó entender que lo que busca la actriz es desenmascarar al sol de México haciendo ruido en su contra. Y a los oídos de Luis Miguel y quiere que todo el mundo lo sepa. Cabe mencionar que Ará fue contundente en las acusaciones que hizo, pues no se guardó nada. Hasta parecía que se lo tenían mucho tiempo guardado. Sí, 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 es deudor alimentario, entonces faltan detalles. Pero así como dicen, papelito manda. Recordemos que Araceli interpuso una demanda contra Luis Miguel Gallego Basteri el 14 de julio del 2023. Y aunque los detalles del expediente no es público, sí se puede ver que se trata de una orden familiar. Por otro lado, en la página oficial del gobierno mexicano aparece el cantante como no deudor alimentario. Es decir, que figura al día con los pagos de manutención con sus dos retoños con la chula. Lo cierto es que esta es la primera vez que la actriz se atreve a ventilar a Luis Miguel de esta manera y lo critica públicamente en su terrible papel como padre. Además, los abogados del artista también han salido a contar a en prensa que el cantante definitivamente no cumple con la manutención. Versión que contradice a los papeles del gobierno que ya vimos. Y es aquí cuando todos se preguntan, ¿qué está pasando? Por ahí hay quienes han defendido a su ídolo diciendo que posiblemente Luis Miguel ya desembolsó la deuda con la madre de sus hijos. Solo que por motivos de transacción aún no ha llegado a manos de la chula. Pero mientras tanto, esta incertidumbre solo ha puesto a Miguelito en boca de todos y el público ya no sabe a quién creer. Por un lado, Araceli dice que no ha dado dinero y por el otro, salen los documentos oficiales que asegura que sí. Que ya el sol está al día con su manutención. ¿A quién le cree usted? Si el dinero no está depositado en la cuenta de ella, ¿dónde está el dinero que supuestamente tiene que darle a los niños? Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Jorge Salinas se delata al responder por su delgadez. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.